Ciri Group vende su negocio minorista en México, que comprende la banca de consumo y empresarial, la marca Banamex, la licencia de operación, las carteras de nómina, créditos, tarjetas e hipotecas, así como inmuebles, sucursales, la forea, aseguradora y su acervo cultural. Tras afirmar que la operación afectará a los clientes, Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Citi Banamex, explicó que la venta no será por partes, por lo que se llevará varios meses. Ciri deberá solicitar una nueva licencia para operar el negocio mayorista en México.